Con su venia, diputada presidenta, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niñas y sus niños. Nelson Mandela. Hace más de tres meses, compañeras y compañeros, que sucedieron los hechos que aquí nos han sido narrados. Y es hasta el día de hoy que estamos logrando conocer en este pleno de este asunto que nos lleva a decidir aquí si le quitamos o no el fuero al diputado Saúl Huerta, quien es acusado de la forma más terrible y cobarde de corrupción, este diputado morenista, que es el de la corrupción de menores y que va más allá porque está siendo acusado de violación. Se hicieron diversos intentos por parte de la oposición de traer con mayor prontitud este dictamen a la atención de este pleno para que pudiera tener un acceso pronto y expedito a la justicia, quien acusa, como así lo marca nuestra Constitución. Pero la mayoría y sus aliados con diversos artilugios estuvieron deteniendo la votación para que pudiera ser. Celebramos mucho en el grupo parlamentario del PRI que el día de hoy por fin estemos dilucidando este asunto que enlutó y que llenó de indignación a todo nuestro país, que le cometió o le causó un daño irreparable a un adolescente y, por supuesto, a su familia. Y fíjense que en este caso tiene encima diversos agravantes, diversas agravantes, que serían la relación de confianza que existía entre el diputado de Morena Saúl Huerta y el adolescente que acusa. También sería el que lo forzó o lo hizo ingerir una droga que lo dejaría en un estado de indefensión aún más profundo del que tiene una niña, un niño o un adolescente por definición. Y también de que se trata de una conducta reiterada. Así nos ha sido narrado. Un hecho cometido y que fue, bueno, presuntamente cometido para ser yo técnicamente correcta y que fue aprendido en flagrancia. Se excusa en la figura del fuero. El fuero, por supuesto, no fue concebido para encubrir conductas y muchísimo menos tan deleznables como la que hoy estamos viendo en este pleno. Por supuesto, como aquí bien se ha dicho, por quienes me han antecedido en el uso de la voz, aquí no somos un tribunal o un juzgado en materia penal. Pero si lo fuéramos, respetando todos los derechos del debido proceso del acusado, tendríamos que considerar, compañeras y compañeros, que el testimonio de una víctima y más allá de una víctima menor de edad es preponderante en un juicio de materia penal. Por supuesto, tendríamos que considerar que este testimonio, cuando se rinde acusando un delito de los que son cometidos en secreto o en privado, como lo es la violación, ¿y por qué es así? Porque generalmente quien va a violar o abusar de otra persona no lo va a hacer en público. tiene todavía mayor relevancia el testimonio de la víctima y mayor preponderancia. Y, por supuesto, tendría que privar a lo largo de todo el proceso, como debe de hacerse en este proceso también, el principio constitucional del interés superior de la infancia. Pero eso será cuando este asunto llegue ante una instancia especializada en materia penal. Aquí lo que nos corresponde y lo que le correspondió a la Comisión Instructora y ahora a nosotros en este Pleno, es decidir si encontramos suficientes indicios que nos pretendan, que nos permitan, perdón, creer que lo que estamos haciendo aquí es lo correcto, que nos permitan pensar y tener, más allá de una duda razonable, la certeza de que esta acción innombrable fue cometida y que entonces nosotros aquí le retiremos el fuero al diputado Saúl Huerta y que quede entonces la justicia, la Procuraduría en posibilidad de continuar con la investigación y, en su caso, judicializar este asunto, por supuesto, respetando todos sus derechos humanos. Por todo lo que aquí he estado expresando, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, apoyará que le sea removido el fuero al diputado de Morena, Saúl Huerta. Y aprovecho para hacer un atento llamado a este gobierno para poner en el centro mismo de sus políticas públicas y de la discusión el bienestar de la infancia, el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes, porque ha sido uno de los grupos más invisibilizados y más ignorados en este gobierno. Para muestra, el tema de la falta de medicamentos para niñas y niños que lamentablemente padecen cáncer. Esperemos que el día de hoy sea retirado el fuero al diputado de Morena, Saúl Huerta, y enfrente las consecuencias de la justicia por haber violentado a un adolescente que estaba en su cuidado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.